En la espera de que tengas el mejor de dos días, te saludamos desde Osiris Sistemas en Informática. El día de hoy vamos a ver el CRM, que significa Contact Relationship Management o Manejo de Relaciones de Contactos dentro de CIPRE 3.0. Esto lo encontramos en el menú Eventos y podemos acceder directamente presionando la tecla F4. Si yo presiono F4 en cualquier momento, entraré entonces a esta pantalla. Hay varias formas de generar el inicio de un seguimiento. La más obvia es directamente desde esta misma pantalla, presionando la tecla Más o presionando el botón de Añadir. Aquí nos va a preguntar la actividad. Vamos a programar, por ejemplo, una llamada. Cabe la aclaración que funciona en dos etapas. Una es la programación del evento o la planeación del evento y otra es la ejecución del evento. Ahorita vamos a hacer lo que es la planeación del evento. Yo puedo poner directamente los datos de contacto aquí o puedo jalarlos utilizando el botón contacto y entonces aquí aparecerán todos los datos. Pudiera cambiar yo cualquiera de los datos sin ningún problema y estos datos se quedarán grabados nuevamente como contacto. Y aquí pongo la llamada, la tarea que en este caso será llamada de primer contacto, por decir algo, que voy a realizar en esta fecha a esta hora. La duración programada que la toma directamente la llamada sería en este caso de dos minutos y hasta aquí dejo. Cuando yo voy a programar, yo nada más le voy a poner la actividad, le voy a poner los datos del contacto y la tarea, así como la fecha, hora y duración programadas y hasta ahí lo dejo. Presiono la tecla de aceptar, que es la que tenemos yo aquí y entonces ya queda allí programado este evento para el día de hoy a las 5.50 de la tarde. Vamos a programar rapidísimo otro, presiono más, selecciono el evento, vamos a programar una visita, seleccionamos el contacto y aquí le ponemos visitar para efectuar una demostración. En la fecha de hoy a las 6.30 de la tarde y tendría una duración de dos horas, le voy a aceptar y listo. Ok, hay otra forma también de programar actividades, esta forma puede parecer no tan obvia. Si yo lo que hago es una cotización, aquí al momento de levantar la cotización, yo presiono más, elaboro mi cotización como la elaboro normalmente y una vez elaborada mi cotización, muy bien, ahí está mi cotización, aquí, ojo, en el momento de las cotizaciones como este elemento requiere el número de serie, tengo dos opciones, una, si yo le doy aquí nada más a aceptar me va a decir que no tiene los números de serie, una pues es poner, seleccionar entre las series disponibles y ponerle una de las series aquí, en este caso los dos números de serie, no va a generar la salida de almacén, solamente las va a dejar comprometidas, por decirlo de alguna manera, pero siguen quedando en existencia. La otra es que si por ejemplo la persona solamente me pidió la cotización, pero aún no se decide porque en realidad la vaya a querer, entonces puedo presionar este, omitir los números de serie, en cuyo caso puedo hacer la cotización sin ponerle los números de serie específicos. Ahí está, le pongo las observaciones y acepto mi cotización. Muy bien, ¿qué va a pasar ahora? Resulta que cuando yo entre y presione la tecla F4, me va a aparecer en la fecha en la que se ha elaborado la cotización, si se fijan, ya está vencida la actividad, ¿por qué? Porque ya pasó tiempo. En la fecha en la que yo hice la actividad, me aparece un nuevo evento de seguimiento. Este nuevo evento de seguimiento, yo lo voy a continuar de aquí. Muy bien, ahora, ¿cómo continuamos un evento de seguimiento? Vamos precisamente a tomar el evento de seguimiento de la cotización y presiono el lápiz de editar o la tecla Enter, cualquiera de los dos. Me aparecen ahí los datos, si se fijan, ya tiene los datos de contacto, etc. Me dejó las observaciones, ¿sí? Me dice que aquí fue una creación del documento y ahora yo lo que puedo hacer es programar a partir de este evento un nuevo evento. Para eso voy a presionar la tecla Más que tengo aquí. En lugar de presionar simplemente OK, yo presiono la tecla Más para programar el siguiente evento. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues ya creé el documento. Ahora, por ejemplo, yo quiero llamarle el día de mañana. Entonces presiono Más, Actividad, Llamada y Llamar para revisar la cotización el día 10 a las 9 de la mañana. La duración ya está. Ahora sí presiono la tecla Aceptar. Y si se fijan, ese evento se pasó, ya se le quitó la CT de cotización y ya queda como un evento más de seguimiento. En este caso el número 8 a nombre de esta persona, etc. Muy bien, ahora ya tengo yo mis eventos que se han ido programando. Llego, voy a trabajar, presiono la tecla F4 y básicamente yo puedo aquí buscar por nombre, si quisiera buscar a alguien. Puedo también ver lo de los otros usuarios. Por ejemplo, aquí veo que tenemos otros usuarios. Aquí selecciono nuevamente mi usuario. Puedo, por ejemplo, activar el filtro de 5 minutos. El filtro de 5 minutos me permite ver solamente aquellas actividades que me van a llevar menos de 5 minutos desarrollarlas, lo cual me hace más productivo. Por ejemplo, aquí yo tengo una actividad que me va a llevar dos horas. Cuando yo le pongo el de 5 minutos, me las quita. Muy bien. Lo que hago es que selecciono mi primera actividad. Presiono la tecla Enter. Me dice, ok, voy a hacer una llamada. Ya tengo aquí todos los datos del contacto. Levanto mi teléfono. Hablo con mi cliente. Y entonces yo me voy a ir hasta la zona final. Hasta esta parte donde yo voy a poner observaciones. Aquí, con mi cliente, vamos a estar platicando sobre lo que el cliente necesita, sobre lo que no necesita. Y entonces aquí me dice, aquí voy escribiendo qué observé yo durante la intervención, en este caso telefónica, ¿verdad? Que el cliente me menciona que tiene todos los equipos que necesita. Hablará con su colega, bla, 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 bla. Entonces, yo aquí detecto que este cliente tiene un nivel de interés bajo. Es decir, este cliente como que no le interesó mucho mi llamada. Aquí yo estoy en un neutro. Entonces, yo voy a bajar el nivel de interés. Porque a este cliente no le interesó mucho mi llamada. Sin embargo, a partir de aquí, yo puedo programarle un siguiente evento. ¿Sí? El cliente me dice, bueno, ¿sabes qué? Llámame la semana que viene. Ya, para esa fecha ya hablé con mi colega. Presiono la tecla más. Y entonces, aquí yo programo un nuevo evento para la siguiente semana. Ah, pues yo le hablé el día hoy. Me dijo que le hablara la siguiente semana. Me dijo que le hablara las 10 de la mañana. Y revisar, aquí en la tarea, ahora va a ser revisar qué vio con su colega. Y presiono la tecla de aceptar. Automáticamente me queda seleccionado el siguiente evento. Este ya se fijan, se puso en negro. Que quiere decir que se fue a un futuro muy, muy lejano. Hasta la semana que viene. Y me pone el siguiente evento ya seleccionado para realizar la actividad. Presiono la tecla Enter. Ahora selecciono el siguiente evento. Cuando selecciono el siguiente evento, en este caso es la visita. Ya fui a la visita. La persona se mostró muy interesada. Y entonces aquí, yo cuando regreso de mi visita, yo registro lo que ha sucedido durante la visita. Se vio muy, muy interesado en el equipo. A favor de enviar las fichas técnicas y llamar en 15 días. Ahora, en este caso, como el cliente se mostró interesado, de hecho muy interesado. Entonces su nivel de interés se incrementa. Voy a presionar más para lanzar este evento. Uno, enviar las fichas técnicas. Y dos, llamar en 15 días. Le pongo aquí más. Le voy a mandar un correo. Se envían las fichas técnicas. Se le enviaron todas las fichas técnicas. Aquí, como no ha cambiado el interés del cliente, sigue seleccionado 5. Presiono más nuevamente ahora para programar la llamada. Pongo más. Y voy a programar la llamada en 15 días. Llamada. Tarea. Llamar para ver si ya revisó las fichas técnicas. Y entonces ya le pongo aceptar. Y entonces esa persona quedará allí para llamarle el día 23. Listo. Muy bien, es posible que un cliente o acepte nuestras cotizaciones, o acepte el trabajar con nosotros, o no lo acepte. Vamos a ver qué pasa en ambos casos. Resulta que aquí ya se llegó a esta fecha. Voy a hablar con esta persona. Le pongo Enter para hablar con ella. Y pues me dice que definitivamente no le interesa y que no le vuelva a llamar. Entonces, no le interesa y que no le vuelva a llamar. Por alguna razón será. Le pongo aquí nivel de interés 0. Y voy a marcar esta palomita que dice finalizado. Es decir, no le interesó y finalizó la negociación. Si se fijan, cuando yo presiono finalizado, ya no me aparece el más. Es decir, ya no le voy a programar más eventos. Presiono la tecla de aceptar y simplemente desaparece de mi mapa. Sin embargo, queda el registro de qué fue lo que hablamos con este cliente. Es posible que sea al contrario. Aquí, en el siguiente evento, resulta que el cliente sí estuvo interesado y sí llegamos a la venta. Presiono Enter. Aquí puedo ver. Y ya hablo con el colega. Aquí nosotros vamos viendo todos los eventos que hubo. Y qué observaciones fue habiendo en cada evento. Para yo tener fresco siempre lo que estuve platicando con la persona. Bueno, pues ya lo vio con su colega. Y resulta que sí le interesaron los equipos. Y resulta que no solo le interesaron, sino que además ya nos hizo una compra. Entonces aquí le ponemos, se realizó una compra. Y de momento queda finalizada esta línea de acción. Entonces me voy a ir a ponerle que el nivel de interés es 5. O sea, el máximo nivel de interés que es realizar una compra. Igual, presiono finalizado y también desaparece de aquí. Porque ese ido de negociación ya se terminó. Pues esta es la forma de manejar el sistema de seguimiento CRM de CIPRE 3.0. Espero que les sea de mucha utilidad. Y cualquier comentario que damos a sus apreciables órdenes. Gracias.